En el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de Adalberto Chávez Baño de 28 años, quien cayó en un manjol ubicado en el sector de Cañahuata de dicha población. Esta persona falleció cuando era atendida en un centro médico. Mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta en el barrio Cañahuata del corregimiento Loma de Calenturas en el municipio del Paso, un motociclista cayó en manjol y posteriormente murió cuando era atendido en un centro asistencial. Se trata de Adalberto Luis Chávez Baño, de 28 años, quien sufrió graves contusiones en la cabeza y politraumatismos tras sufrir el siniestro. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito y transporte del Cesar, el hecho ocurrió sobre la cancha sintética La Bombonera ubicada en la calle 10 con carrera 9 de dicha localidad. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte realizaron una inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una región aledaña donde efectuaron la necropsia de rigor. Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro Distribuidora Farmacentro Distribuidora Farmacentro